...y la afición en vivo y la fiesta, pero fíjate lo que ocurre con empate a uno en el marcador. Una ocasión de Sergio Ramos clarísima, luego él dijo, hay veces que la pegas para adentro y te crees que se va afuera y metes gol, y otras clarísima como esta, mira como tenía toda la portería delante. Eso, no me puedo creer que haya fallado esta. Sergio Ramos con empate a uno, ese gol habría significado el 1-2 y una posible prórroga. Y ojo hasta otra imagen. Es cuando marca el Celta el primer gol del partido, y es Sergio Ramos el que dice, qué mala suerte. Vamos, vamos, que nos siguen faltando dos, que es igual. Con dos es verdad que ganaban, ahora con ese gol del Celta forzaban la prórroga. Un Sergio Ramos que tiró del carro, otra vez al frente del equipo, porque el Madrid no se rindió hasta el descuento.